Por eso te extraño cuando no estás, y llegó a tu mami. ¿Dónde está mi reina tan hermosa? Es que, ella, a veces, ¿por qué no te contesto? Porque ella se va a la cuenta y yo no voy. Ajá. Pero si te... ¡Chicos! Perdón. Me lo voy a subir a mi tarjeta de chuchis. La tarjeta de chuchis. Platica en internet, ¿qué hiciste con la tarjeta ahí? Mira, con la tarjeta, tendrían el dedo. Y con este, aunque no lo vean, tienen el... Por lo que estamos, ¿dónde fuimos? Y, abuelita, ¿cómo se llamaba? ¿Cuánto más? El McDonald's. Fuimos a McDonald's, a los juegos de McDonald's. ¿Ustedes no saben? ¡Mendón! Mira, es que, mira... Ah, ¿dónde fuimos a jugar? ¿Te fuiste a jugar? Sí, mira. En Plaza Las Américas. Sí. Mira, esta tarjeta aquí dice. Todos digan, si la tienen, tú. Si no tienen dinero, pues, tú y yo ya tienen dinero. La pueden recargar y ya. Pero, y había juegos, y en eso les gastamos la tarjeta, dinero. Pero, miren, vamos a rinco. Ah, y, hermano Tacho. ¡Ah, y... ¡Ah! 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 ¡Aaah! Despertarás, ¿verdad? ¡Chuchu! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Rumana! Mira, mira, hermano. ¡Chuchu! 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 ¡Pun! ¡Salvas! ¡Pun! Echidado Comenten arriba Si tienen hermano O laico Si no tienen Comenten arriba Pero si tienen Comenten abajo Por fin Mira Tengo aquí mi pulsera Aunque Es tu pulsera que te pusieron Donde entraste a jugar Me la pusieron mis malas amiguitos Te las vas a mostrar Mira Aquí esta Espera Miguel Hazte poquito para atrás Andale Mira 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 Platicales Te ganan puntos Si aciertan los juegos Te ganan puntos Puedes cambiar por Los puntos Por Un peluche Un peluche Ajá Mira Cuantos puntos Para mi Es el escritor Mucha Cuantos Con la abuelita ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Tú hiciste Tres ¿Cuántos Hijo tu papá Que era? Doscientos Y tantos No Más Como Trescientos Y algo No Me gané Bien poquitas cosas Nada más Me gané Esa cosa Que me estaba Comiendo Nada más Eso ya Te ganaste Nada más Un paquetito Una como cajita De pastillitas De sabor Oye Para La próxima Voy a jugar Más Cuentos Y me voy a ganar Un peluchote Ajá ¡Chicos mil! Haciendo Dos mil Y algo De puntos Te ganas Un peluche Ajá Y Y el que dice ¿Dónde es Toqueta bebé? ¿Cómo se llama? Chuli Chilis El del Que es un mamut Ajá Este cuesta Cinco mil Y tantos puntos Muchos Cinco mil Y tantos puntos ¡Gol! 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 Perdón ¡Ah! Mira Con lo que Sigue Sin Ya te voy a parar ¡No! ¡No puedes! ¡No! Nunca